y saludos pues seguimos con joyas de videojuegos en esta ocasión llegamos otra vez a deshonored deshonored como le gusta decirlo deshonored videojuego que ya habíamos hablado acá por eso no me voy a detener tanto en esto ya lo habíamos hablado porque cuando revisamos la letra de llegamos a este juego en su versión de playstation 3 que es la que yo tenía bueno llegó esto y pues simplemente la tenemos que meter en la colección que es lo mismo pero para xbox 360 entonces no me voy a detener demasiado en hablar de este videojuego será intento un vídeo breve deshonored desarrollado por aquí en estudios de lyon de franceses y publicado de los desarrolladores franceses y publicado por los norteamericanos ahora ya de microsoft en aquel entonces todavía independientes de bethesda software de rockville maryland ahí es donde está su base o sea hecho en francia publicado por estadounidenses diseñado por victor antonoff y dirigido por rafael y colantonio colantonio así muy 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 francois o man bigic lanzado fue bueno desarrolló con un real 3 evidentemente la serie de dishonor que después ya empezaron a salir otros originalmente lanzado para playstation 3 pc xbox 360 posteriormente playstation 4 y xbox one originalmente en o 9 de octubre del año 2012 salió este pit de juego en esta versión que tenemos por la cámara guanajuato ok no me voy a detener demasiado en hablar del juego como ya lo había indicado porque es un juego que pues ya hablamos de él y aparte tiene sus todo lo que lo que ha salido del 2 y el otro no sé cómo se llama y después recordar que kane arkane se fue a hacer dead loop que tiene también algo que ver con el universo de dishonor que no es el mismo la misma época pero si está dentro de esa de ese mismo contextito no quiero hablar de el juego vuelvo a insistir quiero un video más corto y por ello directamente me voy a la parte de él y la duración de la la duración de este juego este juego tiene una duración de 12 horas aproximadamente según how long to beat y una para completarlo en su totalidad 37 horas aproximadamente si tiene mucha rejugabilidad porque puedes ir tomando varios caminos varias decisiones y y también pues estos estas ondas medio a los bailes shock para ir potenciando de manera diferente a tu personaje no esto que tenemos acá es un juego luz que yo adquirí por 30 pesitos 25 pesitos 28 pesitos no me acuerdo exactamente porque pues estaba en un lote con muchos otros juegos entre ellos pues este que tenemos acá les voy a dar precio antes de abrirlo para mostrarles lo que tengo acá según price art en este juego tiene un valor de 3 dólares en formato luz 7 dólares en formato completo si estuviera la caja original que por cierto esta es una portada distinta a la original ahorita hablaremos de ello y de nuevo alcanza los 10 dólares graduado 11 dólares hasta bastante básico este videojuego la versión que tengo yo insisto es una versión que la compré luz ahí está nada más el videojuego es platinum hits de hecho el disco dissonor y se acabó es todo lo que tiene esta este videojuego la caja yo la hice y la portada también por lo mismo es que tiene una portada distinta a la de la la que tiene original no esto es más fan made y de otras cositas no es prácticamente lo mismo nada más que la portada original es de corvo nada más en esta parte se alcanza a ver acá ahora ya está extendido que esto se puede lograr bien padre también ahora con inteligencia artificiales y obviamente un poquito de herramientas de diseño se puede hacer este tipo de cosas y lo cual me parece a veces estupendo porque otras veces son las porquerías las inteligencias pero está muy bien creado esto me parece que esto es arte original de este lado solo dice y acá pues tenemos la venganza está en todo y las cosas los screenshots normales y algo de evidentemente los generales de betesda y de arcane en este videojuego pero bueno ahí está insisto video corto porque de este juego ya hablamos en su momento y solo había que darle un repaso al que llegó a la colección muchísimas gracias por haber visto esto cuídense mucho nos vemos o nos escuchamos en el próximo y adiós